No, nos montamos así. No es tan duro, pero nos necesita mucho tiempo. Bueno, vamos a meternos aquí por este camino y este camino nos va a llevar de la carrera 50 a la diagonal 50. Por ahí se puede meter, por donde está la buseta. Para que vivan un poco, como era la historia, si lo ve con los caminos. Caminos que compartían en los patios de las casas. Seguimos en el barrio Siloé, seguimos en el barrio Siloé. Este es nuestro símbolo, yo amo a Siloé, ¿y usted qué? Sigan. ¿No es capaz de bajar? ¿No es capaz de bajar? ¿No? Yo le ayudo, yo le ayudo, hermano. Eso, no, un berraco para bajar, compañero. ¿Cómo que no puede bajar? No, porque no pasa mucha gente. Más allá de, haya afluencia de... No, porque era así en las 4 de. Ya dije que a las 4 dije que esto te se me va a pagar. Entonces hay que... No le ayudo, es capaz de bajar. Es normal. Sí. Gracias. ¿Qué? ¿Cuál es? Este señor es uno de los veedores en salud de la Comuna 20. Muy querido el hombre, muy querido con esas gafitas. Ahorita van a tener mucha gente para entregarle esos papeles aquí en la zona comercial. Recuerden bien estos caminos y ahorita hablamos allá en el museo. La idea es que ustedes observen y después pregunten. No, es que cada ruta es diferente. Buenas tardes, veníamos a hacer una invitación para estos papelitos. Se los pueden dejar por aquí. Para la visión de 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 la visión. Sigamos de frente para que pongamos la zona comercial.